En el marco de las medidas que se decidieron hace algunos días pensando en lo que es la situación epidemiológica en nuestra región, en la región de Lamba, quedó en medio de la polémica y quedó en medio de la judicialización también lo que tenía que ver con la presencialidad en el sistema educativo y pensando sobre todo en la utilización que muchas veces se viene haciendo con citar estadísticas sin fuentes, en citar o negar algunas cuestiones que tienen que ver con el cambio, sobre todo en esta segunda ola referida a quienes están sufriendo o que forman parte de esos altos números en cuanto a contagios, quedó también la situación de niños y niñas, justamente es uno de los temas sobre los cuales la Ciudad de Buenos Aires planteó su disconformidad en cuanto a las medidas y eso es una de las cuestiones que se llegó a la justicia. Bueno, hay ya conocimiento de situaciones que son muy difíciles de negar, que no pueden entrar en la discusión y que deben ser tomadas con responsabilidad y con seriedad, lo que se requiere justamente en este momento. Por eso que estamos en línea ahora y le agradecemos muchísimo por hacerse unos minutos para hablar con nosotros en la mañana de Radio Universidad. Hablamos del doctor Eduardo Pucci, director del Hospital de Niños Sor María Ludovica de nuestra ciudad. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Matías Bon Jovani y Marcos Flavrino los saludan. Hola, buenos días Matías, buenos días Marcos, buenos días audiencia. ¿Cómo les va? Bien, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es la situación en nuestra ciudad? ¿Cuál es la situación que se está viviendo en el hospital? Y también, si es posible, bueno, la comparación también sobre algunas cifras que se han dado también, se han dado a conocer desde la Ciudad de Buenos Aires, principalmente, por ejemplo, lo que ha sido, lo que es justamente los requerimientos que hay en hospitales como el Garrahan, ¿no? Pensando todo esto en esa parte de la población que se ha minimizado, que en las últimas jornadas se viene negando justamente que sean, que sean, dice llanamente, se habla de que no hay contagio, ¿no?, entre los chicos. Bueno, eso no es así. A ver, los chicos contagian como contagia el adulto. El chico tiene un comportamiento diferente ante una situación de ese COVID, de ese virus, totalmente diferente a lo que es el adulto en cuanto a la respuesta que tiene. Esto está en fase de investigación y no se sabe por qué los chicos tienen un comportamiento tan diferente, posiblemente, posiblemente sea por el resto de las vacunaciones, que le sirven como para atenuar esa respuesta, pero eso está en fase de investigación. Pero los chicos contagian. Igual que en algún momento y en algunos lugares decían de que la persona que está vacunada no contagiaba. Sí, también puede contagiar. El que está vacunado puede tener la enfermedad, lo que pasa es que tiene un comportamiento diferente en un organismo vacunado que en otro. Entonces, con esto surge esta situación de que si los chicos van a la escuela, si no van a la escuela, es decir, la presencialidad, no la escolaridad, que es otra cosa. Es decir, el chico puede tener escolaridad vía digital y no tener presencialidad. Lo que nosotros decimos es que la presencialidad, nosotros tenemos sobrada experiencia en cuanto a la presencia de los chicos en procesos virales, y olvidémonos de la pandemia en este momento y vamos a retrotraernos a lo que fue 2009 con la epidemia de H1N1. ¿Se acuerdan? Dicen 2009, en el cual estuvimos bastante complicados con una pandemia del H1N1, que era la gripe aviar modificada. Bueno, ahí nosotros solicitamos al Ministerio desde los diferentes lugares pediátricos que se adelantaran las vacaciones, esas vacaciones de invierno que estaban ya programadas para el 20 de julio de ese año, del 20 al 31 de julio, se adelantaron esas vacaciones al 8 de julio. Y con eso nosotros interrumpimos, es decir, con el aislamiento de 15 días de unas vacaciones de invierno, con eso se interrumpió la pandemia o la epidemia en ese momento del H1N1. Con lo cual es importantísimo la no presencialidad. Esto está totalmente demostrado, salió en el lance que está demostrado. Ya hay, nosotros dijimos en el DNU que hizo el presidente, lo dijo y lo aprobó la Corte Suprema en el cual va a tener que dar una solución definitiva a esto. Está totalmente demostrado. Y nosotros hemos demostrado además, año a año, ¿sí? Esta situación en la cual tenemos, por fuera de la pandemia, las infecciones respiratorias agudas bajas en chicos y esto ha llevado a que en cada proceso, en cada periodo, nosotros tenemos el hospital con muchas infecciones respiratorias altas y bajas, este, con diferentes virus, el virus en sistema respiratorio, el adenovirus, ¿sí? Todos virus que pueden llegar a provocar gran dificultad respiratoria. Y el hecho de tener 15 días de vacaciones, es decir, que los chicos no concurren a la escuela, interrumpe ese proceso de infección muy grande. Y esto tiene que ver con una alta situación que es la circulación viral, ¿sí? Si nosotros decimos que esta pandemia y este contagio es debido a la circulación viral comunitaria y nosotros interrumpimos esa circulación con menor cantidad de vehículos, con menor cantidad de movilidad, con menor cantidad de uso de micros o medios de transporte, bueno, también va a disminuir, es decir, no cabe ninguna duda que la presencialidad es un poco el causante también del mayor aumento en cuanto a este tipo de procesos virales y en estas épocas. Y en este momento todavía no hace tanto frío, pero dentro de un mes donde las temperaturas ambientales mucho más bajas, bueno, esto va a ser de alta gravedad y estamos en una pandemia en cual la cantidad de contagios todavía está, si bien se ha allanado en estos momentos, todavía estamos con un proceso muy, muy elevado en cuanto a cantidad de casos. Esa es un poco la situación. Doctor, buen día. Marcos Claverino los saluda. Quisiera saber cómo está el nivel de ocupación de camas allí en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, también respecto de las edades, los pacientes con COVID-19, siempre sabiendo que ustedes atienden a menores. Sí, bueno, acá en el hospital no digo que estamos tranquilos, tenemos un 70% de ocupación de camas y tenemos un 60% de la ocupación de camas de terapia, que es un parámetro epidemiológico importantísimo, en el cual no tenemos internados, por ejemplo, chicos con COVID dentro del hospital, es decir, dentro de la terapia pediátrica. Sí tenemos chicos con COVID dentro del hospital, en estos momentos tenemos 6 chicos internados con COVID, en el cual están todos en buen estado general, no están en terapias intermedias con aislamiento y tenemos incluso chicos con COVID que se les ha podido hacer aislamiento en su hogar, porque su mamá está con COVID, porque su papá está con COVID, es decir, con una contención de tipo telefónica, bueno, que habla del buen estado general que pueden llegar a tener estos pacientes. Así es que no tenemos grandes apuros, no tenemos chicos en terapia intensiva por esta patología. Por tanto, están en sala general, quiero decir. Sí, sí, es una sala especial, que son salas de cuidado intermedio, de COVID especialmente, y que son salas con aislamiento, es decir, son salas individualizadas con baño privado que tienen la contención de estos pacientes. ¿Alguno de ellos tienen menos de un año? No, menos de un año en estos momentos no, pero hemos tenido recién nacidos con COVID, es decir, en estos momentos tenemos chiquitos de 12 años el más grande y dos años y medio, casi tres años el más chiquito, pero clínicamente están todos muy bien. Y en el caso de que fueron menores de un año, como usted decía, bebés con COVID, ¿la recuperación ha sido muy positiva? Sí, la recuperación ha sido muy positiva. Nosotros el año pasado tuvimos un chiquito recién nacido de 48 horas, que bueno, empezó con fiebre a las 48 horas de vida, con su mamá que había tenido COVID positivo durante el parto, y bueno, fue derivado acá, se le pasó en ese momento plasma de pacientes convalescientes, y anduvo muy bien. Y ahí demostramos el pasaje trasplacentario que hay del virus, cosa que es importante porque era una de las dudas que había. Y bueno, estamos todos aprendiendo un poquito en cuanto a esta situación, pero ha andado muy bien este bebé, y después hemos tenido mucho más, hemos tenido a lo largo de todo el año pasado y lo que ha sido de este año, ya 19 chicos con COVID positivo, algunos ya internados por otras patologías en recién nacidos. Y en lo que va del mes, del mes de abril, ya tuvimos 20 chicos con COVID de diferentes edades, pero todos en muy buen estado general. Doctor, pensando en el momento del año que estamos, pensando, teniendo en cuenta el calendario, en la etapa que estamos atravesando y que será de aquí en más, bueno, un aumento en cuanto al frío, en la imposibilidad o la complejidad de tener en cuenta algunas medidas, por ejemplo, las referidas a la ventilación, a evitar ciertas, no es aglomeración de la palabra, pero bueno, estar más cerca y demás, sobre todo en el ámbito escolar. Espera que pueda continuarse con medidas que puedan dar entonces esta virtualidad en cuanto al dictado de clases para intentar entonces frenar esta circulación y teniendo también en cuenta que no sé cómo se considera eso a la hora de las consultas, que es lo que conoce usted con respecto cuando se consulta por parte de los ejecutivos a especialistas, teniendo en cuenta lo que fue el año pasado, en la merma también, en otro tipo de situaciones, enfermedades que tienen que ver también con situaciones estacionales habituales, ¿no?, que preocupan también en lo que puede ser la combinación con el contagio de COVID. Bueno, eso es así, es decir, nosotros el año pasado hemos observado que estas infecciones respiratorias agudas bajas, por la no presencialidad, por el aislamiento que hubo de todos los chicos, no hemos tenido casos de LIDAP, no hemos tenido casos de esto que se denomina bronquiolitis, eso por un lado. En segunda instancia, el hecho de estar aislados a nosotros nos disminuyó, nosotros tenemos una consulta habitual de 500 pacientes por día entre consultorio externo y guardia, guardia de emergencia, 500 consultas a día. El año pasado, en plena pandemia, eso bajó a 50 consultas por día, es decir, que ha disminuido muchísimo esa consulta. Al disminuir la consulta también disminuye los controles y han aparecido otro tipo de enfermedades donde, bueno, producto de la no consulta y también lo que hemos visto que los chicos en la no presencialidad, no presencialidad en la escuela y no presencialidad dentro del hospital, los controles se han disminuido y han aparecido que el 50%, tenemos el 50% menos de vacunados con relaciones a años habituales y comunes. Todo eso a nosotros nos preocupa y por eso seguimos trabajando en el hospital con las patologías habituales y comunes que pueden llegar a tener los chicos, seguimos haciendo intervenciones quirúrgicas, seguimos haciendo trasplantes, seguimos haciendo diálisis. Ahora, ayer o antes de ayer recibimos una máquina nueva en cuanto a diálisis de hemofiltración, una máquina muy importante para esto de hemofiltración, porque, bueno, seguimos trabajando con otras cosas, hemos seguido haciendo trasplantes de médula, hemos seguido haciendo trasplantes renal en plena pandemia y hemos seguido trabajando porque estamos apostando a que la población, además de la pandemia, tiene otro tipo de patologías y otro tipo de procesos que son importantes. La presencialidad en las escuelas hay que disminuirla y hay que tratar de hacer esta virtualidad que es importante, no digo, y esto tiene que ver con la escolarización, ¿sí? Y es cierto, es cierto de que por ahí el chico necesita estar con sus compañeritos, que los chicos necesitan estar en una situación de sociabilización, pero la sociabilización también es parte de la familia, también es parte de otro tipo de actividades, no solamente la escuela es la única que sociabiliza. Digo, estas discusiones, a mí me parece que son más discusiones en estos momentos por caprichos de tipo político que por cuestiones epidemiológicas. Está totalmente demostrado que el chico no debe, no tiene que estar en estos momentos en una presencialidad escolar, sino que debe estar en una situación de aislamiento. Y esto es hasta mañana que se va a ir viendo cómo vienen las curvas y muy posiblemente pueda llegar a haber algún aumento en cuanto a las medidas restrictivas de circulación y todo eso. La gente no ha tomado todavía conciencia de la gravedad de esto y de a poco, con esto que se ha hecho a partir del DNU presidencial, se ha visto disminuida la presencia de la gente en el hospital en estos últimos 15 días. Nosotros estábamos teniendo 170, 190 consultas consultas por guardia y ahora ha bajado a 70, 80 consultas, es decir, casi el 50% menos de presencialidad dentro del hospital. Es decir, es una situación muy, muy, muy grave en la cual hay que tomar conciencia, hay que seguir en aislamiento, hay que seguir con el distanciamiento, hay que seguir con la colocación del barrijo y tratar de evitar todas las que sean reuniones sociales que se puedan llegar a evitar. Doctor, muchísimas gracias. No, faltaría más. Hasta pronto. Lo escuchamos al doctor Eduardo Pucci, director del hospital Sor María Ludoica de nuestra ciudad.